Muy buenas a todos, que tal estáis? Bienvenidos a Outlast, vamos a jugar al último DLC que ha salido hace un par de días Bueno, me lo tenía que pillar, ya sabéis que en mi canal se ha subido el juego entero, ya sabéis que me encantó Y no podía perderme este DLC, así que vamos a darle a la nueva partida Dificultad... Difícil, va Ni pesadilla, ni normal Y la última tampoco Que asustos para dar, este juego es la polla, me tiene hipeado ¿No? Hipeado, 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 se pronuncia la H Bueno, hipeados, ¿no? Porque es en inglés Hyper, hipeado, bueno ¿A lo que estás? Vamos a ver Estamos aquí, volvemos la cabeza apenas, veo a alguien ¿Quiere el señor? Apartese de mí Señor en En, 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 fraje de baño Antiguo, no Son, hostia ¿Qué pasa, tío? No tenemos que despertar Pero abren tus ojos Toma el chico Si alguien te ha golpeado No, no, no No, no, no Asqueroso ¿Qué hace? Pero que cojones, tío Tío, me preocupa mucho este juego y lo que le puede afectar a mi salud mental No No ¿Estás feliz con eso? No ¡Dios! 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 ¿Qué es eso? Veo vaginas Vaginas con ojos Dos horas antes O sea que tenemos que volver a pasar por esto No mejoras Bueno Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas en instalaciones de sistemas psiquiátricos Vale Este es el tipo que escribió la carta Este es el tipo que me escribió la carta al protagonista del vídeo anterior O eso parece Oh Miro para atrás No hay nadie Estoy seguramente en las oficinas estas de Murko Está nervioso Está acojonado Ah No Dios mío Pongo toda mi esperanza y toda mi fe en este email Si se cae internet No podré enviarlo Me cago en Dale, dale, dale Cierra, cierra Tira, tira el laptop detrás de la puerta oscura que no se vea Hostia tío La has cagado Lo han pillado fijo Lo, lo, lo Lo, 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 lo Tú eres colega o Porque de momento Que va No soy yo Soy un tipo de mantenimiento que está aquí arreglando los cables azules Nuevo objetivo Voy hasta el motor Miro, sabes Por sugerir Bueno, qué nombre más raro Un momento Tengo que coger una cosa Hay por aquí Hay algo para darle a la cabeza a este Era a mí que No se habrá dado cuenta de que estoy aquí a lo mejor Hay que salir Venga, vale ¿Qué pasa tío? Ey, cómo lo llevas Varia restringida Mira, el tipo de la bata azul ¿Qué pasa? O sea, ellos Es que claro El saber las cosas que hay aquí Estoy como en la parte de salida, ¿no? La zona esta final del juego Bueno, vamos por aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Johnny? Muy bien Oh, Michael Después nos tomamos un café, ¿eh? ¿Qué pasa tío? Vale, pues aquí estamos Oye, debo ser un tiempo importante Vale Vale, ya voy, ya voy Debo ser un tiempo importante Si me dejan pasar por aquí Buenas ¿Qué tal? Esto es una puerta ¿Me la abres? ¿Cómo se abre? Ah, no Este es mi terminal Sí, sí Ya he llegado, ya he llegado Voy a trabajar Vale, vale Nada, estaba Yo qué sé Estaba en el baño retocándome Retocándome el pene No, no necesito otra evaluación de rendimiento Señor Cuervaste ¿Vosotros tranquilo? Que yo lo soluciono hasta en un momento Hombre Taca, taca, taca ¿Qué ha pasado? Mira que soy bueno, ¿eh? Sin tocar, sin ver el teclado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no necesito esta No, no necesito la ¿Cómo les hacemos esto a la gente? ¿No me extraña? No me extraña No, no, no No, no No necesito esto No necesito eso No necesito Uff, que acojone, macho. Sí, sí. Coño, sí, sí, pero me he acojonado, tío. Que hay un tío loco ahí dándole golpes a la... ¿Qué pasa, vosotros soy de piedra o qué? Tío. Joder, ahí obligándome a trabajar. Pero si me acojono, me acojono. Punto. Qué peña, tío. Hostia, colega. Parece como que... Como que no quiere estar ahí, ¿no? Hostia, se está degradando, pero velocidades... Hostia. Colega, me tienen controladísimo, colega. Se pone ahí en medio como diciendo... Tú ya has terminado aquí. Joder. Vale, vale, ya me piro. Joder, macho. O sea, me... Me tienen controlado el trabajo. O sea, me meten ahí... Me dicen... Hala, haz esto. ¿Lo hago? Hala, se van pitando. Hostia, los colegas. Esta puerta no me la abre nadie, vaya mierda. Bueno, la cierro yo porque tengo educación. Ya está. Me voy a bloquecer. Por otro lado, es que había guardias. Me voy a traer a mi portátil. Has ido escribiendo mentiras acerca de este sitio. Voy a escribir cosas malas de este sitio. Para que vengan gente. ¡Hola! ¡Me cago en...! ¡Hadro! ¡Hadro, puedo verlos! ¿Por qué? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben todos? Es que... El gobierno, tío. Son el gobierno. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still, somehow... No, tío. ¡Me cago en...! Lo siento, no voy a poder hacer más gameplays. Me han jodido el ordenador. No, tío. Mi port... Me cago en... Lo siento, no voy a poder hacer más gameplays. Me han jodido el ordenador. El colega este tiene los ojos muy raros, eh. No me mola. Que se acepte voluntariamente. ¡No! ¡No! Y vete de aquí. Déjame en paz. No, no me pongas el dedo así, jovencito. No me pongas el dedo así. No, no, no. No he dicho nada de eso. Madre mía. Acojónate. Señor, Mr. Mark. Aquí, una luz. Una anestética. Gladly. ¡Uf! Menos mal. Si me lo pedís así, con cariño... Voy a donde haga falta. Dios. Vale. Informador. Creo, ¿no? ¿Qué significa eso? Denunciante. Pues se empieza el juego... Casi mejor de cómo terminó la anterior... La anterior parte. Madre mía. Bueno, pues aquí estamos viendo... Ya está. Terminó la tortura. Me he soltado. Qué máquina, ¿no? Hola. Hostia, esto es... Veo cosas, tío. Hostia, ¿os voy a ser un loco? ¿Me van a dejar jugar con un loco? ¿Qué es eso, tío? No, no me jodas. Enciende la luz. Ya estamos. Hombre. Mira. Qué raro. Una cámara. ¿Para qué se da? Vale. Uy, qué bonito le ha quedado. Madre mía. Oh, lo ha hecho polvo, tío. Y en otro lado... Más de lo mismo. Joder, tío. Oh, flower. Prima flower. Pasa... Abre, tío. Un poco de lado. Hostia. Tengo a la izquierda y te mostraré. ¡Tú'veaste ahí! Oh... ¿Qué tengo que hacer? Porque... Ah... Ey... ¿Qué haces, colega? ¿Qué haces, tío? No te acerques tanto Que me vas a pegar algo malo Vaya tela Madre mía Es que esto es para preocuparse Bueno, me voy a ir ¿Qué pasa aquí, tío? Hostia, tío, que mal rollo este juego, de verdad ¡Oh, me cago en! ¡Corre! ¡No se abre la puerta! ¡No se abre la puerta! ¡No! Quien no juega este juego No sabe lo que es acojonarse Dios mío, en cuestión de juegos ¡Hostia puta! ¿Dónde estaban los servicios, tío? En los urinarios Yo he visto los urinarios Pilas Genial ¿Y esto qué es? Podía ir con la cámara Hacer fotos haciendo flashes Hostia, tío Madre mía Estos ahí esperando Que pase, diga Que pase, dice Hostia Por ahí no es Hostia, el guardia ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjale! A ver es cuando se abre la puerta Ah, hostia Espera que hay un roto ¡Buenas! Venga, vamos a grabar esto Venga, dale calla Venga Ahí está Sí, señor Mira, de nuevo un primer plano Muy bien Corte limpio Directo al corazón Sí, sí Caja Loco Y el colega ahí Ni se inmuta Uff Venga Cierro por si acaso Hasta luego ¡Puta! Me cago Son muertos ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Pegar! ¡Pegar! ¿Qué pasa, tío? Me ha pillado Pero ¿y dónde se supone Que quieres que vaya? Sale el tío de la sombra Pasaremos rápido No, no Entra Entra Y cierra Vale Por ahí Joder Qué momento más malo Yo qué sé, tío ¿Dónde que hay? ¿La gente? Estos están bien Llega hasta la radio de la presión Tengo que llegar Tengo que informar de esto Madre mía Es vuestro primer error, chavales Por aquí Qué amable Se ponen en cada rejilla Que estoy Claro que sí Es un guardia Lo tal cosa no es a veces Ahí se va Hasta luego Hostia macho Con los colegas ¿Qué hacemos aquí? Venga, voy a rimarme Pobrecito Voy a consolarle ¿Qué pasa? No, eso no Esto Bueno Vamos a ver Esto como era Se acaba de levantar ¿Me echas una mano? ¿O me vas a acojonar más, tío? Vale Vale Sí Tú quédate ahí, eh Y vigila la habitación Tranquilamente Debería salir entre las piernas Un chorrito de pis ¡Ay, Dios! Izquierda o derecha Esa está cerrada Por ahí mucha sangre Vale Hecho Cerrada Ah, mira Está ahí aquí Justo Este es el agujerito ese Vale Me toca ir por donde la sangre Me toca ir por donde la sangre Tenemos que llegar ¡Que van a dar por detrás! ¡Oh, Dios mío! Voy a darle otra vez ¡Botón! ¡Ciérrate! ¡Así no cierro! Dale, dale ahí Venga Pues no has roto el cristal, tío Me has jodido Me has jodido Hay algo útil por aquí Taquillas para esconderme En fin ¡Oh! ¡What the hell! ¡No! ¡Corre! Dios, qué, qué, qué Hostia, vaya mierda No me he ocultado en las taquillas, pero qué mal, ¿no? Tú, tú estás corriendo, ¿de qué? ¿De qué vas corriendo tú? ¿Esto está abierto? Cerrado No, por aquí no es Mira, salida No No, evidentemente Está cerrado ¿Habéis muerto? Ah, sí Vaya tela Vaya tela, tío Venga Eh, un monitor ahí Inalámbrico, ¿no? ¿Dónde está el cable? ¿Qué? Ey, un archivo aquí A ver J ¿Dónde está la J? Por aquí Está oscura y no veo En la siguiente semana Lisa Park Lisa Park Interesante ¿Esta? ¿Veis nada más aquí? ¿Veis? Uf Bueno, pues parece que Estoy un poco perdido ¿No? Una pila Un doctor muerto Doctor muerte no, doctor muerto Dios mío Hay que solucionar este tema Hay que ver Madre mía Bueno, como estoy un poco perdido Creo que lo voy a dejar aquí Sí Van diez minutillos ahí De once minutillos De gameplay Así que lo dejo aquí Ya seguiremos en el siguiente episodio Y descubrimos que ¿Qué cojones tengo que hacer? Aquí nada En fin Nos vemos en el siguiente Espero que os hayáis acojonado Como yo ¡Hala! Nos vemos